Hoy, en Para Siempre, se suman dos nuevos participantes. Ese accidente a mí marcó un antes y un después en mi vida. Yo a mi mujer dejé de extrañarlo. No quiero estar con alguien y ser conformista de la vida. Ay, bueno, estoy sola, entonces me conformo con fulano. Y con su llegada al grupo, todas las relaciones pueden cambiar. Se viene la votación, señoras y señores. Se viene la votación. Más adelante es el momento crucial del programa donde los chicos y las chicas van a votar por tres personas en afinidad. Van a acariciar y a mimar a tres personas. Y ahí vamos a ver qué pasa. Pero todavía faltan los nuevos integrantes de este grupo maravilloso que formamos acá en Para Siempre. Hay dos personas, un señor y una dama que están por entrar, que vos vas a conocer. Te voy a mostrar un poquitito del perfil de Don Eduardo. Mi nombre es Eduardo Gabriel Castiglione. Todo el mundo me conoce por Lalo. Tengo 51 años. Yo a veces miento mi edad. Porque, bueno, me gustan a veces las mujeres jóvenes. Conoigo a pintar y hago un poco de música. Soy un poco bohemio. Yo vivo solo. Mi madre falleció hace unos meses. No tengo hermanos. No sé, mi viejo falleció hace muchos años. Yo estuve casado casi siete años. Mi señora falleció un accidente. Y ya va a ser seis años, otro poco. Ese accidente a mí marcó un antes y un después en mi vida. Yo a mi mujer dejé de extrañarla. No la puedo olvidar nunca. Pero para nada se contamina en una nueva relación que yo empiece en este momento. Una de mis asignaturas pendientes es, ojalá, tengo la ilusión de ser padre algún día. Por la ilusión de ser padre algún día. Soy exigente con lo que espero de una mujer. A veces, bueno, cuando me encuentro con una mujer, una hermosa mujer, ahí es como que me timbre al piso, ¿viste? Bueno, tiene que ver con la inseguridad. Las causas de por qué estoy solo, a veces me estoy cuestionando que soy un poco intolerante. Me estoy cuestionando que soy un poco intolerante. Sí, me siento solo, me siento solo. Lo que deseo de la próxima mujer que conozca es ser pasional, las mujeres reprimidas, abstenerse. Y todo lo que ya viví lo sigo cargando. ¡Adelante, Eduardo! ¿Cómo te va, Eduardo? ¡Bienvenido! Pero el Puma Rodríguez al lado tuyo no tiene cabello, querido. Te trajiste toda la cabellera de Richard Gere y el Puma Rodríguez junta. ¡Alucinante, ¿no? ¡No, chica! Tiene pelo para regalar. Bueno, ¿cómo te sentís, Eduardo? ¿Asustado? No te di un besito. Bienvenido. ¿Cómo te sentís? ¿Contento de estar acá? Sí. ¿O un poquito asustado? Un poquito y un poquito. Una mezcla de emociones, sentimientos, ¿viste? Pero bueno, ya me voy a adaptar. Te vas a adaptar, pero claro, más vale. Igual contaste un montón de cosas bastante profundas. Ya de entrada se ve que tenés ganas de abrir tu corazón. Contaste que sos viudo. ¿Hace cuántos años que sos viudo? Ya va a ser seis años. Seis años. Pero bueno, yo me muestro cómo soy, ¿viste? Y bueno. Y es un tema superado. Sí, sí. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Casi siete. Casi siete y bueno, tengo una muy buena experiencia de haber vivido en pareja, ¿no? A veces escucho a tantas otras personas que no les pasan lo mismo que a mí, que no sienten lo mismo que a mí, ¿no? Ajá. O que no vivieron. O que no han pasado por ese sentimiento todavía. Bueno, pero vos estás dispuesto a encontrar una historia con alguien. ¿Qué fue lo que te llamó la atención desde el programa? Sí, el costado analítico, psicológico profundo, por ahí me enganché más, ¿no? Me parece muy auténtico, muy, muy... El alma, el corazón, ¿viste? Ajá. ¿Y vos estás dispuesto y ya preparado como para encontrar a una persona? Estoy predispuesto. ¿Y por qué dijiste que las mujeres reprimirán a abstenerse? Me encantó esa frase. Sí, porque, bueno... Cuente, cuente, cuente. Ay, ay, a veces todos tenemos alguna porción de conflicto, ¿viste? Arrastramos cosas de nuestra historia. Sí. Y bueno, ¿viste? A veces, es que yo no me considero una persona reprimida. Soy bastante pasional, muy cariñoso. Y muy frontal. Totalmente. Muy de frente en la vida. Totalmente. Está bien. Y muy abierto a las críticas. Buenísimo. Para trabajar, buenísimo. Bueno, Edu, tengo que presentar a la chica. Así que vamos a seguir hablando más adelante, ¿ok? Toma asiento, aquel es tu asiento, ¿ok? Y a la hora de la votación, te digo, ahí abajo tenés la pizarrita. Está conociéndose con los chicos. Luisito, Marcelo, Seba, le dan la bienvenida. Bueno, ok. La chica que te voy a presentar hoy. Se llama Romina. Vamos a ver cómo es la nueva integrante de este grupo. Te muestro su perfil. ¡Vamos! ¡Vamos! Romina Ruiz, 30 años. Yo vivo con mi mamá y mi hermana. Soy una persona independiente. Me gusta salir, divertirme. Una persona inquieta, diríamos. Me gusta tener mi espacio. O sea, tener mi trabajo, mi plata. Yo soy muy segura de mí misma. Pongo lo que quiero, hago lo que quiero. Quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que yo quiero. Siempre estuve con alguien. Igual ahora, bueno, obvio. Más grande, más exigente, se pone uno que selecciona más. No quiero estar con alguien y que... Ser conformista de la vida. Y decir, ay, bueno, estoy sola, entonces me conformo con fulano. No. Que estén solas, mi mamá y mi hermana. No, no influye. Me gustaría, obvio, que mi mamá esté con alguien, feliz y contenta. Que mi hermana también. Y que yo también. Yo digo que primero mi hermana, más grande tiempo. Sí. Y después cuando ella confía, ahí yo. Me libera del tema de casarme yo primero. Pero, aparte, no le va a gustar nada. En el caso de yo primero y después. Mi próxima relación me gustaría estar con una persona que no tenga hijos, en lo posible. Que no sea divorciado. Que no tenga problemas anteriores. Así, o sea, tan complicados. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. ¡Adelante, Romina! ¡Hola, Cristina! ¡Bienvenida! Bienvenida a venir acá adelante. Bueno, Nomi, para vos tengo una pregunta así de simple. Te lo cuento una vueltita. Si te ven, Romi. Y para vos tengo una pregunta así de simple y a primera vista, sin saber absolutamente nada. Porque yo sé que no lo conocés a ninguno de ellos. Pero me vas a decir una palabra que te inspire cada uno de ellos. ¿Qué te parece de entrada? Y empiezo con Mariano. ¿Qué le dirías a Mariano? ¿Qué te provoca Mariano? Es un lindo chico. Ok, lindo chico. Hugo. También, un chico interesante, serio. Medio serio, parece. Chico interesante. Santiago. Medio que está nervioso. No sé, no sé, como medio... Chico nervioso. Me tiene que aflojarse un poco. Sebastián. Sebastián. Es mi Garfield, te aviso. Ojo, Diego. Porque es tranquilo, es medio tranquilo. Es pacífico. Marcelo. Sí. Me dio como que es medio galán, diríamos. Ajá. ¿Luisito? Y Luisito, no, serio también. El poeta del grupo. ¿Y Eduardo? Poeta. Se nota que es poeta. Se nota que es poeta, ¿no? Sí. ¿Y Eduardo? Eduardo Canchero. Canchero. Ajá. Opinión sobre las chicas. Bueno, esperá, me faltó Emiliano. Emiliano. Emiliano, también Canchero. Es un tipo con onda, parece. ¿Paola? También, una chica sexy. Ajá. ¿Marisa? Marisa. Marisa vino con su transformación hoy. Ajá. Sí, está muy linda. Como que está más segura, segura de sí misma, con las piernas que están. Elegante. Elegante, ¿verdad? ¿Román? Román, no sé, está como distraído, disperso, no sé qué le pasa. ¿Andrea? Sexy también es. ¡Epa! Linda chica. ¿Paola? Paula, está tranquila, está tranquila, no sé qué le pasa. Paula, está cansada. ¿Silvina? Silvina, bien, está con buena onda, se ve. ¿Gimena? Yimena está un poco seria. Ay, pero mira que aquí viene todo el humor, ¿eh? Sí. Sí, Cecilia. Cecilia, bien, la veo bien. ¿Y Karina? Está contenta, Cecilia está contenta. ¿Y Karina? Karina, bien, también es linda, muy linda chica. Linda chica. Bueno, Tomás, siento, después vamos a explicar qué es bien, bien. Qué observadora. Como conectada, tranquila, en su lugar, eso significa bien, ¿eh? En su lugar, eso significa bien como tranquila, como instalada. Sí, sí, sí. Está bien, bárbaro. Pero bueno, bienvenida, Romina. Corazón, hoy empieza en este sol, música de fiesta y a buscar.